Es así como decís vos, es muy importante que estén anotados. Acá hay gente que no se había anotado mayores de 60, que se anotaron después. Bueno, hoy están siendo vacunados. Quedan todavía pendientes más todavía, porque estos últimos días se incorporaron varios. Y hoy vamos a vacunar, como decís vos, con primera dosis de Sputnik, a todos mayores de 60 o a aquellas personas de riesgo que hayan sido inscriptas. Por eso le pedimos a todos que se sigan inscribiendo en la página del Ministerio de Salud, porque para nosotros es importante esto. Mañana vamos a estar con segunda dosis de Sinopharm, también aquí vacunando. Y para la zona sur, anticipo el jueves, vamos a estar vacunando en el nido de Carretera de la Cruz, donde va a incorporarse el barrio de Carretera de la Cruz, de Gruta de Lourdes, Ex-Aeroclub. Bueno, toda la zona sur allí, así que pueden ir a inscribirse a partir de mañana. En el nido, el martes y el miércoles van a inscripción, y el jueves vamos a estar vacunando así en esa zona. Los reportes marcan números elevados para Concordia. ¿Los números esos coinciden con los que manejan ustedes? ¿Cómo está la situación? Sí, a ver, los reportes por ahí no son los números exactos que tenemos nosotros, porque no sé si es de acuerdo a cómo lo van levantando los laboratorios. Nosotros tuvimos una semana pasada que arrancamos con 163 casos el día lunes, el martes tuvimos 130, después tuvimos 104, después 120, terminamos con 99 casos. A ver, para nosotros, más allá del número, porque hoy estaríamos en unos números que todavía son inferiores a los que llegamos a tener en un techo que fue en la primera ola, sí, lo que sí tenemos que decir es que son hechos mucho más graves, necesitan mucha mayor atención médica, y encima de eso ha bajado mucho la edad de los que están internados graves. Ahora tenemos graves desde 20 a 60 años, y antes la mayoría de los graves era a partir de los 65. Hemos tenido que lamentar fallecimientos de personas muy jóvenes, y esto es lo que se ha dado diferente en esta segunda ola con respecto a la primera. Por eso apelamos a poder vacunar la mayor cantidad de personas que podamos, así que ni bien recibamos dosis, estamos lo haciendo, pero también apelamos a seguir cuidándonos entre todos. Intendente, hay clausuras, sigue habiendo fiestas, sigue habiendo controles policiales, digamos, la gente pareciera no entender la situación, o los jóvenes parecieran no entender la situación. Sí, yo creo que es verdad que podemos llegar a tener todos un pequeño cansancio, que ya hace más de 400 días que estamos en esta situación, pero hasta que no tengamos una inmunidad general, tenemos que seguir cuidándonos, no hay otra. En esto es importante la responsabilidad individual que tengamos.